¡Aplausos! 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 ¡Salimos! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Marca adentro! ¡Eso es la maíz sin penales! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 El club. El club. Don. 90, no miro 1 2 3 tranquilo saca y saca 21, 21 21, 21 21 rápido, Felipe profundo 1 2 1 2 4 4 5 6 7 7 7 8 9 9 9 8 10 10 10 10 12 13 13 13 14 15 20 15 ¡Largo! 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 ¡Facundo! 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 ¡Facundo!